Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de la carrera de Handball 16 Y bueno, vamos a seguir Recordad que, mirad, ya hemos ganado mucho Ya, cada vez esto va mejor Y bueno, llevamos 4 victorias seguidas Vamos a intentar ir a por la quinta Lo veo muy difícil, muy muy difícil Pero bueno, todo puede pasar Y ya veía difícil ganar 3 partidos seguidos, lo gané Y luego gané otro más Con lo cual todo puede pasar Y vaya, voy a intentarlo Vamos, 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 vamos No, demasiado centro Es que lo sabía Va, tío, lo que voy a hacer es Voy a cambiar a gente del banquillo Voy a caitar a este 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 Y este, porque estos ya jugaron el partido pasado Y Están cansaditos Bueno, no sé si En realidad no sé si 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 eso perjudica o no Que hayan jugado el partido anterior Porque no sé Si hasta qué punto Perdón No sé hasta qué punto Lo que decía No sé hasta qué punto Eso Influye Pero Por si acaso influye Por si acaso influye Los cambios Ya está Porque la verdad es que Ha habido partidos que Iba perdiendo por mucho Y No Iba perdiendo por mucho Los he cambiado Y Y luego la verdad es que he mejorado Buah, tío Este partido No le veo yo Mucha Mucho, eh Pues mi portero ya no está tan bien Y mis jugadores Pese a que los he cambiado No Digo lo que dije ya En el otro partido En el anterior partido Del episodio pasado Lo importante es No perderle la cara al partido Y Y bueno A partir de ahí Como veis 2-2 Ahora empate Si no le pierdo la cara al partido Pues todo puede pasar ¿No? Puede Puede sonar La flauta Por decirlo así Y Y que El resultado vaya a mi favor Y que acabe yo ganando Pero Ya digo Para que pase eso No tengo que perder la cara al partido Y básicamente Para no perder la cara al partido Lo que tengo que hacer es Pues en todas las oportunidades Que tenga de ataque Marcar Y ahí ya La he cagado Porque ahora me obliga A hacer una buena defensa Buena defensa Buah Mi portero Es que Si no marco Me veo obligado A que mi portero pare No Esa no la meto Esa si Voy a muy fuera Y ya Dos Que van mal Ya Tengo que concentrarme Tío Vamos Mi portero Este portero La verdad es que me está salvando mucho He dicho yo que ya había perdido un poco el ritmo Pero para nada Buah Chaval Menuda falta Menuda falta Vamos Si señor Hombre Si señor Bueno Ahora ellos marcarán Míralo El portero me ha mantenido Pero luego ya el pobre No ha podido parar ahí Para que yo me pusiera por delante Vamos a ver si marco Porque eso de que el portero me mantenga No creo que me lo haga siempre Con lo cual Tengo que intentar Aprovechar Si es que son unos faltones Tío Es que La diferencia está en que ellos no dudan Ellos si ven que no pueden defender bien Y pasan todos los partidos No la máquina no duda La máquina si ve que no puede defender bien Falta Y punto Y que empiecen a mover la bola Buah tío Echa ahí un penalti Un penalti que No voy a parar No lo voy a parar Lo sabía que no lo iba a parar Pero bueno Buah tío Tío Es lo que digo Ahí hacen falta Y lo intento hacer antes Pero me han pitado un penalti Como un piano O sea Un penalti Penalti por el fútbol Tío Estoy obsesionada Un tiro de 7 metros Pero verdaderamente Los que veáis este vídeo Me entenderéis Con lo cual No creo que eso importe mucho Venga Ahí estamos No perderle la cara al partido Eso es No tío Es que de todas formas Hay veces Esto yo creo que ya lo he dicho En algún vídeo Pero de todas formas Hay veces que Los jugadores de mi equipo Hacen falta Y yo no soy O sea Yo no Yo no le doy al botón Quiero decir Hay veces que Según que Que cosa Le guía a la máquina Pasa lo mismo un poco Con el portero Hay veces que Hace Se tira a un lado Que yo no me he tirado Para ese lado Es decir Hay veces que Los gestos Los hace la máquina Cosa lógica Por otra parte Porque en todos los juegos Pasa igual Pero también hay veces Que fastidia un poco Bueno Por ejemplo En el tema del portero Muchas veces A lo mejor le das tú Para que se tire Por la derecha En realidad el portero No 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 te le No te Me cago en la leche tío No te le enseñan Me cago en la leche chaval No te le enseñan controles Como tal No o sea No Creo que no tiene controles Como tal Porque al menos No te los enseñan a hacer Y tal Pero Tenía que tirar desde ahí Es que era obligatorio Porque me iban a pitar Juego pasivo Menos mal chaval Menos mal Que cuando no lo salva El portero Lo salva Que hacen una falta Absurdita Vamos ya Vamos ya Venga Eso es Eso es Vamos ya Ahí como la he esforzado Ahí si la he esforzado yo No os voy a engañar No Tío Ese era el gol De ponerme por delante Y si me hubiera puesto por delante Bueno Se acaban ellos Pero hubiera dado igual Porque luego hubiera tenido Oh Mi portero Chaval Que porterazo Tío Es que lo sigo repitiendo Y es que lo repetiré Todo el puto Oh no chaval Que falta Lo repetiré todo el rato Tío Es que es un porterazo Pero es que antes Es que lo que digo O sea Si tiene que ser el mismo ¿Vale? Si es el mismo Pero Es que yo no me recuerdo Parar así Tío Al principio Cuando yo llegué a este equipo Que yo vine Recordad Que yo vine A mediados de temporada No paraba Este portero así Eh Si que él hacía bien Pero no paraba tanto Es que ahora me está salvando Los partidos Venga Venga Pásasela aquí Pásasela aquí Pásasela Nunca hago la leche Tío Vamos ya Nos ponemos por delante Si señor Bueno ahora seguramente Ellos nos empatarán No nos empatan Tío Ahí ha sido un bloque Bueno un bloque Entre Entre mi Mi jugador Bueno entre mi jugador Entre el jugador de mi equipo Y entre Entre la cabeza del equipo Del jugador El equipo rival Buah tío Que paradón Se ha hecho ahí Eso es inhumano Vamos Prefiero un lanzamiento De 7 metros Que no lo voy a parar Pero por lo menos No dale la opción Que mata Vamos Si lo he parado Tío Es que este portero Es Dios Este portero Es Dios Este portero Es el puto Mejor portero De todo el mundo Cuando vaya de equipo Voy a pedir Que me lo lleven Si no me lo traen No quiero cambiar de equipo Madre mía Es que es un porterazo Es que está Vamos Ahí el pobre ya no ha podido parar Que porterazo Que porterazo es Que porterazo es Tío Es que cada vez que lo pienso Bueno Ahora estamos un gol por delante Pero es que Es que nos ha salvado de muchísimas Vale que su portero También ha parado Varias y tal Pero es que Su portero entra dentro Lo lógico Tío Pero es que mi portero Lleva Lleva en un estado Vamos Lleva en un estado Excelente Desde hace ya Varios partidos Y es que lo que digo Que es que Vamos Si señor Bah Ahí le he hecho Una ¿Veis lo que digo? Ahí no estaba ni yo Ni controlando ese jugador Ahí le ha hecho la falta Por hacer Pero bien hecha Porque se me iba Bien Bah tío Ahí era gol Lo sabía Venga Pero bueno Mientras que Vaya por delante Y poco a poco Vaya corriendo el tiempo Y tal Eso a mi me beneficia Buah tío Y se la hago el seguro Me cago la leche Pero bueno Como digo A mi estas cositas Todo esto me beneficia Hola chaval Menuda falta Venga Dos minutitos Para tu casa Para tu banquillo Madre mía No tío No 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 Me cago la leche Ahora me van a empatar Ya lo verás Es que es puta mierda Tío Uh Chaval Que falta Me ha hecho ahí Falta Y vamos Si señor Ahí estamos Bueno este partido Aparte que estoy teniendo Suerte Aparte de que Mi portero está parando Por todos los lados Estoy teniendo suerte Porque vamos Estoy teniendo una suerte Que no vea Porque las dos peces Se podían haber puesto Igualados Las dos peces Me han hecho falta Y Que ha sido eso Tío Y ese tiro Hombre Y casi se parte La muñeca Madre mía Chaval O sea Eso es un tiro de rosca Sé lo que es Pero madre mía Para hacer eso Flipas Pues toma Yo te lo tiro normal Y te meto igual Madre mía Que locurote Vamos 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 Pero que dices Tío Pero que puto Dice Macho Porque me pitáis Falta Bueno Es que A ver Si es porque me la está pitando Porque dice que he pisado Pero es que es absurdo Tío ¿Qué cojones quería Que hiciera ahí Macho Mi portero Es un chupón O sea Mi portero Mi jugador Es un chupón Estoy obsesionado Con el portero Tío No sé loco Me van a empatar Tío Qué putada Es justo al final del partido Siempre que cojo el balón Sé que me pongo muy pesada Diciendo me van a empatar Pero es que Es que es la sensación que tengo ¡Mi portero! No me empatan Porque tengo A mi portero Tengo el portero ¿Qué digo? Mi portero El portero Señores Es el portero Es que esto es Es que esto es Vamos Es que esto ya Rózalo Vamos Rózalo extraterrestre Es que este señor es No sé Este señor es Muy bueno Madre mía Mira y otra vez me pitan Por lo mismo Es que no entiendo Tío Y es que ahí yo no la cojo Es que ahí es lo que Os digo Que lo coge la máquina Yo no puedo hacer nada Y es que Y es que las dos veces La máquina más jodido Viva Pues vaya Es que las dos veces Ha ido ahí el muñequito A por ello Y yo no puedo hacer nada Bueno Lo que sabéis Lo que voy a hacer Es no Que corra el tiempo Que corra el tiempo Y en el último minuto En el último segundo Tiraré Pero antes no voy a tirar Ni de coña Voy a tirar ya No me voy a arriesgar Vamos Bueno Esto ya está ganado Lo he ganado por uno Pero bueno Me merece la pena He perdido ahí el tiempo Porque básicamente Me pareció un poco absurdo Ahí veis He ganado por uno Buaje Mira Eficacia del lanzamiento 46 54 Ellos han estado mejor En En la primera parte Cosa que no entiendo Porque la eficacia De parados ha sido Ah bueno Si Si que lo Si que lo entendería Porque yo tiro Algunos fuera Luego La eficacia en el lanzamiento En la segunda parte Ha sido 77 para mi 46 para ellos Y la eficacia de paradas 40 40 33 12 Lo de la eficacia de parada No lo entiendo Porque yo creo que me importa La paro más Pero bueno Aquí tenéis He desbloqueado Un desafío Super racha Ganar 5 partidos Seguidos Vamos que si 1500 puntitos Mega racha Gana 10 partidos Seguidos Ya Y también Puedo ganar la lotería Mañana Es que madre mía Bueno Esta Mega racha Ya va a estar Más difícil Imagino yo Que se podrá conseguir Pero va a estar Más difícil Y bueno Vamos a ver En habilidades Aún no puedo Porque como veis La que quiero mejorar Es esta Que ya lo dije Y todavía le queda Y bueno Vamos a ir Al siguiente partidito Vamos a ir Al siguiente partidito A ver si Creéis A ver Donde estamos Uy ya estamos A los 15 Chaval Bueno pues Espérate Espérate Porque Aún podemos Va a estar difícil Pero podemos Quedar muy arriba Porque ya Si seguimos Con la buena racha Míranos Es que estamos ahí Que nos podemos poner Perfectamente Los terceros Solo Los primeros Está más difícil Porque llevan ahí 14 Pero los terceros Que están con 10 Victoria Nosotros estamos Con 9 Si que la verdad Es que ellos llevan Muchos más partidos Empatados Pero Ahí estamos Vamos a Vamos a jugar Vamos, vamos Si, si Venga Sacan ellos No podían Ponernos unos Enifones más parecidos Vale, he hecho falta Si es que no se No se distinguen Tío Los uniformes Prácticamente Es un poco putada La única diferencia Son las rayas Esas blancas Que tiene El Del equipo rival Vamos Si señor Va chaval Es que Llevo 5 partidos 5 partidos Porque ya he conseguido La mega racha esa Que la he conseguido En el partido anterior Llevo 5 partidos Ya Este sería el sexto Que es como si Estuviera jugando Os lo juro Es como si A ver Me cuesta a veces Y tal Pero es como Igual por hablar Ahora pierdo Pero es que me da igual Lo tengo que decir Es como si Como si estuviera jugando En modo Como si Como si hubieran puesto Como si hubiera dificultades Y yo lo tuviera En el modo En el modo fácil Como si antes Lo tuviera en el modo difícil Y lo hubiera bajado En el modo fácil Es imposible Porque no hay No hay Dificultades Pero Es que es la sensación Que tengo Es que es esa sensación Es que la sensación De Lo hago todo Como súper fácil No sé Como Mi portero para todo Mis jugadores meten todo Y no sé Bueno Ahí el portero suyo Ha sido Dios Pero a lo que me refiero Es a eso Que tengo la sensación Como si estuviera jugando Un nivel Muy sencillo Que obviamente No es así Porque no hay dificultad En este juego O sea No hay dificultades La dificultad es Para todo el mundo La misma Pero Es que tengo esa sensación Es que mira Y tampoco Lo han hecho Al juego Ninguna actualización Porque le podrían haber hecho A lo mejor Alguna actualización Y que a lo mejor En esa actualización Le hubieran bajado un poco El nivel O lo que fuera No, no, no Que es que No ha habido Actualización En este juego Vamos ya Me hace una falta Venga Claro que sí Porque si hubiera habido Actualizaciones Lo que digo Pues dice No me acuerdo En que juego Si, creo que fue En Daylight Hicieron Metieron ya hace mucho tiempo Claro, esto fue cuando Al poco de salir el juego Metieron Una actualización Y metieron también En el modo difícil Estaba en el modo Por No había Modos de dificultad En ese juego Era Solo el modo Normal Por decirlo así Y Metieron también Modo difícil A lo que me refiero yo Es que No han Ni han metido niveles Ni han bajado El El nivel del juego El único nivel del juego Que hay, ¿no? No es que no No lo han bajado Porque no ha habido Actualización Y es que me parece Super raro Porque es que es como Como que marco Todo Como que Ahora mismo La está parando ¿Vale? Su portero Pero es que es como que Como que Siento que Estoy jugando Como más fácil Como más simple Todo Y eso Mola Pero por una parte Raro Porque es que es como Pero si es que no Es que es todo igual Pero bueno Bueno, bueno Que siga así Que siga así Que siga así Porque ¡Uah! Chaval Ya no siga así Me cago en la leche Tenía que haberme callado Tío Gua, tío Es que ahí Les he dejado campo libre Mira que empujón Madre mía Que empujón Bueno, se han puesto Por delante ellos Pero Pero vuelvo a repetir Lo que siempre digo La idea Del partido Al menos al principio En los primeros minutos En los primeros minutos No, en el primer tiempo Sobre todo En todo el partido en general Pero sobre todo En el primer tiempo ¿No? Es no irme Del partido O sea, no irme No Que ellos no se vayan En el marcador No diluirme Que no Tal Porque Cualquier fallo Cualquier cosa Me puede poner por delante Ya veis ¿No? Mira ahora Ahora me ha pitado Falta O sea, penalti Siete metros La ha parado Pero a lo que yo me refiero Es que cualquier Este Me puede Dar Mira ahí Ahora Le he parado yo Y es lo que digo ¿No? Que cualquier Hola chaval Que falta Cualquier esto Me puede dar Empatar el partido O que yo O empatarlo Y luego Tenerla Esta De ponerme Por delante Con lo cual No debo de irme Del partido Mira ya no he empatado Y ahora pues Imaginaos que ellos fallan Y yo Me pongo por delante Pues Esa es la idea ¿No? No irme del partido Pues si me voy del partido O sea Si 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 empiezan ellos A marcar A marcar goles Y a marcar goles Y a marcar goles Al final Aunque mi equipo Recupere Y empiece a mejorar En la segunda parte No Nah tío Los siete metros No marco ni de coña ¿Eh? Me cuesta mucho marcar Buah Vaya falta Vamos ¿Veis lo que digo? Que ahora están haciendo ellos También faltas tontas Buah Otro lanzamiento De siete metros Pues casi que es peor Que me den lanzamiento De siete metros Nah tío Es que no marco No marco nada Y es que le he dado Para el otro lado Vamos mi portero Chaval Ahí manteniéndome Ahí manteniéndome Ahí manteniéndome Si Vamos Hostias Ahí estamos Joder Me cago en todo Chaval Que bueno Mi portero Venga Por lo menos Ya se va a acabar El primer tiempo Ya No le puedo dar tiempo A nada Ya está Vamos allá Ahora saco yo Y es lo que os decía No mirad Me he puesto Empatado el partido Y ahora tengo opción De ponerme por delante Y si hubiera estado A Tres goles Cuatro Que se hubieran ido ellos Más en el marcador Pues ya No tienes esa opción Obviamente Con lo cual Tienes que trabajarte mal La esta Su portero es bueno O sea Este portero que tienen ellos Es muy bueno Pero bueno Que luego miras Que luego tienen al calvo Ese que va por ahí A lo loco Que va a marcar Muchos goles Pero también Está haciendo unas faltas Tanto absurdas No va adentro Si no lo hubiera parado Iba el palo Su portero está muy bien Y eso me jode Porque mi portero También está bien Y me gustaría ganar Este partido Por favor Hola chaval Que faltoti Es lo que digo La idea es esa La idea sería Remontar Hola La idea sería De menuda falta Se están haciendo La idea sería Remontar Ponernos por delante Aunque fuera por uno Y luego a partir de ahí Ya irnos en el marcador Pero es que claro Eso es Muy fácil de decir Pero muy difícil de hacer Pero bueno Como ya digo De todas formas Es que mirad Las sensaciones ahora Son muy buenas Vamos mi portero Es muy fácil de decir Y muy difícil de hacer Entre comillas Porque teniendo este portero Macho Todo se puede Todo se puede Si señor Teniendo ese porterazo Que tengo Es Increíblemente Bueno Mi portero A ver si Puedo tío A ver A ver A ver Si vamos ya Hombre Que es lo que tengo que hacer Una vez que me pongo por delante Tengo que hacer Que todos mis Ataques Sean gol Porque entonces Aunque el suyo Aunque el Aunque sus ataques Vamos Vamos Pásala Aunque sus ataques Sean gol Que en este caso No lo han sido Pero aunque sus ataques Sean gol Da igual Porque Si mi ataque es gol Voy a ir siempre Por delante Entonces en ese sentido Me mola Ahora Tengo la opción De poner una 2 No lo conseguiré Porque soy así de tonta Ah si Vamos Lo he conseguido Señores Ahí estamos Vamos Vamos Lanzamiento de 7 metros Diría que es mejor Pero como tampoco paro nada Me cuesta muchísimo parar A ver Si que en algún partido De la carrera He parado y tal Creo que en el anterior No En el capítulo pasado Creo que paré alguno Pero es que me cuesta mucho Me cuesta mucho parar Y me cuesta mucho Me cuesta mucho parar Y me cuesta mucho marcar Es super complicado Porque claro Hacen la cinta esa Que te dicen Pero es que La cinta esa No La cinta no es No se como decirlo Tu la haces Para la izquierda Y la haces a lo mejor Luego para la izquierda Otra vez Y el se va Y el a lo mejor Luego te entiende Y se va Para el lado contrario Al que la has hecho tu Porque sabe que lo vas a tirar Si has hecho las dos Para la izquierda Es que es muy complicado Si haces las dos A la izquierda Es como que a lo mejor El portero sabe Que lo vas a tirar A la derecha Y se va a la derecha Y Y es muy complicado Se meten a lo mejor Que en el momento Que Que tu lo hagas En el momento Que tu hagas la cinta Al poquito tiempo Lo Por decirlo así Es que No se muy bien Como explicarlo Que al poquito tiempo De hacer tu la cinta Nada más que la termines Nada más que estés Terminando de hacer la cinta Por decirlo así Sueltas un botón Sueltas el botón del cuadrado Y le das rápido Al de tirar Entonces así Tienes más opciones A lo mejor de marcar Pero Aún así Como ya digo Es muy complicado ¿Qué dices? De juego pasivo Si yo Llevo un puto segundo Tío Me cago en la leche Me ha desconcentrado El juego pasivo ese ¿Qué es lo que digo? Que lo pitan Como quieren Tío El puto juego pasivo ese No se vayan No se vayan No tío Bueno me han empatado Pero bueno Aún así Yo sigo teniendo La ventaja Porque vaya Yo llevo Ataco primero Por decirlo así Y ahí he atacado mal Me cago en la leche Puta tío Que tenía la ventaja Macho Venga defensa Por favor Bueno este partido Me da a mí Que va a estar Muy difícil De ganar Tío Que ha sido eso Por favor Si no se Que ha sido eso Es que hay veces Que pitan faltas Que no entiendo Porque mi jugador No la ha rozado Es que no Es que ni la ha tocado Ahí tío Por qué ha pitado Falta ahí Si era claramente Balón del portero Tío Que no lo entiendo Macho No lo entiendo Tío Vamos Venga Hombre Buah Yo creo que no me va a quedar tiempo Tengo que defender bien Pero yo creo que Si marcan La hemos cagado Que no marquen Que no marquen No Pero que has hecho ahí Tío Marcan tío Lo estaba viendo Tío Como puede ser tan inútil Mi jugador Bueno He perdido por un error Pero bueno 13-12 Con esto se me jugó hace poco Tío 13-12 He perdido por un error De principiante Buah Que error tan absurdo Es que me jode muchísimo Tío Haber perdido por ese puto error Pero bueno Me jode sobre todo Porque ahora Este de mega racha Empieza otra vez De cero Y ya hubiera llevado 6 partidos ganados Como que darían 4 Pero bueno Vamos Vamos a ver Cuántas habilidades tengo No tengo para tal Lo he ganado Creo que sí Y vamos a ver Cómo estamos Otra vez hemos bajado El 18 Hayamos subido Al 15 Pero Como veis Está todo Muy ahí Todo Desde el puesto 18 Hasta el puesto Diría yo 6 O así Y bueno Pues Eso ha sido todo En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Suscribiros Y bueno Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y bueno Pues ya nos vemos En otros vídeos Y bueno Adiós Adiós